Y hablaremos de los crímenes de Benito Juárez. Brindemos, querida. Benito Juárez, ¿cómo ingresa a la masonería? En 1847, Benito Juárez era diputado del Congreso General por Oaxaca. Y bien, él ingresa al Rito Nacional Mexicano, que es llevado por el maestro, nada más y nada menos que José María del Río. Esto está en Palacio Nacional. Y después te voy a mostrar la fotografía en donde él se muestra totalmente mazón dentro de la Sala Especial de los Mazones en el Palacio Nacional. En la ceremonia de iniciación, Benito Juárez adopta el nombre de Guillermo Hotel. Después del plan de Ayutla, en 1854 recibe el grado número 7 mazón. Y después, en 1862, recibe el grado 9. En 1869, se registra como el maestro de la logia con su grado 33. Él acabó con el tráfico de indígenas mayas a Cuba. Pero su política laboral afectó a los grupos étnicos, logrando éstas que se rebelaran. Pero entonces ahí vino la represión brutal tres veces más que cuando paró el tráfico maya a los cubanos. No olvidemos, en 1868, la matanza de Bacum. Esto fue aproximadamente con 600 indios yaquis y mayos. En el cual ellos, en rebeldía porque no les quitaran sus tierras, entraron en choque. Y automáticamente llegó el ejército por parte de Benito Juárez, los encerró en una iglesia e hizo estallar esta iglesia, muriendo todos totalmente calcinados. Y, por supuesto, las tierras de estos indígenas fueron repartidas por todos los amigos del Beno Juárez. Y te recomiendo que busques estos dos nombres. Manuel Osada de Nayarit y Julio López de Chalco. Estos dos fueron grandes líderes campesinos que, evidentemente, al ver que cortaban la cabeza de estos líderes, los indígenas se iban a rendir. Orden precisa del Juárez. Juárez debió de haber enfrentado a Maximiliano. Sin embargo, él se fue a Tijuana, mandó a las tropas, por supuesto, mexicanas, casi moribundas. Y, en realidad, ellos no pudieron combatir al imperio. Los que realmente ayudaron para esto, pues, fueron los franceses cuando se retiraron. Y por eso es que se quita el imperio y entonces Benito Juárez regresa. A punto de dejarnos con el paquetón. Debido a la ley de suspensión de pagos, evidentemente, quedamos más endeudados de cómo empezamos. ¡Gracias, Beno! Y no podemos olvidar que los mazones se encargaron de que él llegara a la presidencia. ¿Por qué? Porque hubo intervención en los votos. ¡Ajá! Y dando al Estados Unidos libre tránsito en estos estados, México tenía que pagar impuestos. Seguro esto no lo sabías. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.